Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados del país asegura que la decisión de participar o no de las movilizaciones y el paro del miércoles 21 de febrero va a corresponder a cada federación. Los empresarios somos ciudadanos también. Entonces, al ser ciudadanos tenemos diferentes visiones entre nosotros mismos. Con relación a las movilizaciones del 21 de febrero, los empresarios dicen que esta decisión de apoyar o no serán determinadas por cada federación. Y esta instancia respetará la decisión de la mayoría. Hay que entender que la responsabilidad de las, en este caso, las federaciones va a ser definir con sus bases, regionalmente, en base a ese diálogo y a esa diferencia de posiciones, los acuerdos que se lleguen y las decisiones que se tomen. Entonces, nosotros respetamos la decisión que pueda tomar cada federación porque así corresponde, ¿no? Regionalmente ellos son los que aglutinan a los sectores.